Muy buenos días, damos la bienvenida a todos los presentes, miembros especialmente también del Ayuntamiento de Málaga y del resto de la geografía que nos acompañan aquí en este museo ruso. Y también a los que nos están viendo por internet a través de streaming del portal de ITC-IP. Bien, hoy tenemos una celebración para nosotros muy especial como Instituto de Transferencia del Conocimiento para la Administración Pública y estamos celebrando este tercer encuentro, IFSIP, en este museo ruso de la ciudad de Málaga, que nos ha puesto a nuestra disposición. Por eso, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento para coorganizar este evento y también al museo ruso que ha puesto a disposición, como podéis ver, por sus instalaciones y además la propuesta también de que podáis ver las exposiciones que tienen actualmente en las diferentes salas que tenemos. Bien, queremos agradecer por ello al Ayuntamiento de Málaga que nos acompaña aquí. Hoy tenemos a Beatriz Becerra Basterrechea, que es la directora general de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, para acompañarnos en la inauguración de esta sesión. También vamos a contar, contábamos con el apoyo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en principio con la participación de su vicepresidente, pero por motivos de cambio de agenda contaremos con la presencia online de su secretaria, Teresa Muela. Bien, también quiero aprovechar para agradecer que hagan posible este evento a nuestros patrocinadores, como son la GTT, Laicos, Iron Mountain y acompañados de Odilo, Optima Solutions, La Ley y Ambisher. Cuando planteamos este evento, pues buscamos en qué fecha lo podíamos hacer y buscábamos qué temáticas y qué lema le podíamos poner. Entonces, ahí estábamos prácticamente un mes después de las elecciones municipales. Es un momento de reconstitución de ayuntamientos, de corporaciones, de plantear nuevos proyectos o de impulsar los que ya había en función de lo que en cada sitio haya acontecido. Y por eso lo titulamos 2023-2027, un cuatrienio clave para la adaptación y liderazgo de las administraciones públicas. Este era un tema que estaba claro que era un mes después de las elecciones, pero no sabíamos que iba a ser un mes antes de las elecciones. O sea que, bueno, pues aquí tenemos la novedad que también ha influido sobre el programa original que teníamos previsto, ha habido algunos cambios. Y bueno, tenemos aquí un programa donde vamos a hablar global de temas como la transformación cultural. La transformación cultural que es un… no queremos que sea una moda, sino que sea una realidad que estamos impulsando especialmente desde el ICI, desde el Club de Innovación, el Club de Innovadores Públicos, para que las administraciones sean conscientes que sin el cambio cultural, el cambio digital, pues no funciona igual de bien. Hablaremos también de inteligencia artificial. Hemos pensado que es el momento, porque está en todos los foros y queríamos hablarlo desde la perspectiva de la administración y para eso contamos con gente que nos va a dar su visión. Y la innovación organizativa, esta transformación, este cambio cultural, esta inteligencia artificial va a hacer obligatoriamente que cambie la forma de organizarse. Con lo cual, ese será el tercer bloque de temas. Y esto lo vamos a hacer a lo largo de este día y medio, a través de diálogos y de debates entre profesionales, expertos de diferentes administraciones y, en especial, pues de muchos que nos acompañan, que colaboran con el Instituto en sus actividades, sus formaciones, etcétera. Vamos a ver casos, casos que se desarrollan actualmente en Málaga, en Madrid, en San Cugat, San Feliu, en Rubí, en el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y veremos también experiencias muy interesantes de empresas, en este caso GTT no ha podido estar para darnos también su experiencia, pero eso sí, siempre nos acompaña y nos apoya, y por eso queremos especialmente agradecérselo. Contaremos también con la participación y la intervención del ICOs, del representante del ICOs, que nos va a presentar una solución, como podéis ver, donde todo lo que necesitas para tu transformación digital. Y de la empresa Iron Mountain hablaremos también de cómo la inteligencia artificial, ligado con ese bloque que vamos a hablar esta tarde, es un acelerador de esa transformación digital. Y vamos ahora a dar paso a un vídeo, a la presentación en esta inauguración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que nos ha apoyado en la difusión del evento, y vamos a escuchar el mensaje de Teresa Mola. Adelante. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero pedir disculpas por la ausencia de nuestro vicepresidente, el alcalde de Alorín, Joaquín Pilanova. En el último momento ha surgido un problema en su agenda y no puede estar como era su intención con todos ustedes. Yo me van a permitir que me dirija en estos primeros momentos, en primer lugar a Miguel, al responsable de que hoy la Federación esté participando en este evento, y también a la representante del Ayuntamiento de Málaga, con quien compartimos este espacio al inicio de la sesión. Bienvenidos a todos y a todas a este tercer encuentro de innovación que organiza el Instituto de Transferencia del Conocimiento en Innovación Pública. Un acierto, sin duda, teniendo en cuenta que en estos momentos, que además estamos enfrentándonos a un nuevo cambio en el mapa municipal, estas sesiones de trabajo, de transferencia de conocimiento, de intercambio de buenas prácticas, van a ser muy importantes para quienes, como les digo, se acercan a ese nuevo escenario municipal. Saben, además, que la Administración Pública es la administración más cercana a la ciudadanía y que, por tanto, debe procurar el día a día mejorar su gestión, procurar esa excelencia y buscar, como siempre, el mejor hacer para atender a los vecinos y a las vecinas de cada uno de sus municipios. El hacerlo, en este caso, desde la innovación y desde esa perspectiva, sin duda alguna, nos va a dar calidad de vida y también calidad democrática. De modo que, como les digo, asumir este reto, el de incorporar la innovación pública y la innovación social a la gestión del día a día de los ayuntamientos, es esa garantía de éxito que todas y todos estamos buscando. En el caso de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, inmersa también en este cambio de paradigma al que estamos asistiendo desde cada uno de nuestros puntos geográficos, como les digo, la Federación está poniendo su granito de arena y lo está haciendo gracias al apoyo de las mujeres y de los hombres que también cooperan en estrecha relación con nuestros equipos de trabajo para hacer la ventana, la puerta abierta a ese nuevo modelo de transferencia de conocimiento basado en la innovación. Me pedía a Miguel que hiciera referencia a los múltiples casos prácticos que estamos desarrollando en la Federación y es verdad que, como les decía antes, todo eso que hemos empezado a diseñar desde ese paradigma de la innovación pública está muy vinculado, como les decía antes, con nuestra capacidad de escucha, con nuestras ventanas abiertas que supuso, en este caso, el abordaje de la hoja de ruta para el salir del COVID. La innovación pública nos trajo a más de 500 personas que estuvieron colaborando de forma desinteresada con la Federación y marcando ese punto de inflexión que suponía el COVID para poder, como les digo, asumir esas nuevas competencias que venían a quedarse en la administración local. Ni un paso atrás para que nuestros vecinos y nuestras vecinas sientan que la administración que está más cerca de la ciudadanía es la que les arropa, la que les ayuda, la que les permite, además, ser no solamente el beneficiario de esa política pública, sino también el actor clave a la hora de diseñarla. Y en este caso, hay que pensar que las nuevas tecnologías no son en sí el único elemento que marca la innovación, sino que, como les digo, es esa capacidad de escucha, ese modelo de gobernanza multiactor y multinivel que nos permite a todas y a todos diseñar nuestro cuaderno de campo de una manera mucha más cooperativa y codiseñando, como les digo, todos esos instrumentos que nos van a servir para el día a día. Les decía que nos pedían que hiciésemos referencia a esos instrumentos, a esos espacios de innovación pública con los que cuenta la Federación y cierto es que nos tenemos que sentir muy orgullosos y muy orgullosas de cómo se están llevando a cabo. Sin duda, el que nos está dando un magnífico resultado a juzgar, además, no solamente por haber sido finalista en los premios Novagov del año pasado, sino también por haber sido reconocido por el INAP como una buena práctica en nuestro laboratorio de innovación por la economía del cuidado, un espacio en el que se aglutinan diputaciones, grandes ayuntamientos y ayuntamientos intermedios que nos están llevando de la mano para identificar claramente hacia dónde vamos a ir dirigiendo las políticas que tienen que ver con la atención a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a los niños y a las niñas. Lo que viene a denominarse economía del cuidado nos va a servir no solamente para poder afianzar a las personas al territorio, sino también para procurar la calidad de vida, como os digo, y la calidad en el empleo de quienes en este caso asumen las tareas de cuidadores para también ayudar a esa profesionalización, tal y como pone de manifiesto la componente 22 y la componente 23 del PERTE. Además del laboratorio de economía de los cuidados, estamos también procurando la capacitación, en este caso, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano integrado. Hemos pasado del análisis de las estrategias de desarrollo urbano, de las conocidas EDUCI, que vivimos y que padecemos, si me permiten el término, en la implementación de los proyectos de nuestros ayuntamientos, pues hemos pasado de estar abordando esa tarea, de procurar formación y capacitación a espacios de cogestión, como son el Comité Agenda Rural y Agenda Urbana de la Federación. Ahí, como les digo, no solamente procuramos la capacitación, sino también puntos de intercambio en donde los ayuntamientos están diseñando proyectos que puedan abordar de forma conjunta y en donde, como les digo, hemos hecho una estrategia de discriminación positiva con todo lo que significan las agendas rurales. Para nosotros es importante. No en vano, nuestra comunidad autónoma tiene un 80% de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Además del Comité Agenda Rural, Agenda Urbana y del Laboratorio de Innovación para la Economía de los Cuidados y de nuestro Comité Green Deal. Recuerden que Green Deal se hace local. Se puso en marcha cuando el entonces alcalde de Sevilla, Juan Espada, asumió esas competencias en el Comité de las Regiones. Pues desde ese momento, también desde la Federación, hemos trabajado por una Andalucía mucho más verde, más integrada y más tecnológica. Desde ese espacio, también contamos, como les digo, con el apoyo y con el interés por la mejora colectiva de los compañeros y las compañeras de las distintas administraciones locales que participan. Y por último, hacerles referencia al Laboratorio Europa 21-27 de la Federación, desde donde igualmente estamos aportando información de todas las herramientas, de todos los instrumentos, de todas las convocatorias que surgen tanto de los Next Generation como las que están ya planteándose en el nuevo mapa 21-27 de la Comisión Europea. Y, bueno, al igual que ese laboratorio, también contamos, y con esto ya podemos cerrar ese capítulo, el laboratorio que incluso el propio Departamento de Formación Continua tiene para el abordaje del diseño de los planes de formación continua de nuestros ayuntamientos en Andalucía. Un espacio para nosotros crucial, dada la significación que para esta casa significa el poder diseñar un plan de formación continua que sea útil y que sea, además, implementado y que ayude no solamente a la capacitación del individuo que plantea su propia hoja de ruta a la hora de identificar cuáles son las acciones formativas con las que quiere nutrirse ese año, sino que también vamos a ayudar con eso a la mejora de la administración local para la que presta su servicio. Y, por último, lo dejo solamente anunciado, dado que estamos en este momento, en el inicio de ese proyecto, hemos conseguido una financiación que nos va a venir estupendamente bien para poner en marcha 16 laboratorios de innovación para el reto demográfico en Andalucía y espero que en el próximo encuentro que mantengan, pues tengamos la oportunidad de poder leer y dar esos datos de esos 16 lab que vamos a instalar en el territorio andaluz gracias, igualmente, a la bondad, en este caso, de los ayuntamientos que han sido identificados como acciones pilotos para poder implementarlos en donde, como les digo, la capacidad de escucha va a ser muy importante para nosotros de cara a identificar realmente qué significa y cómo abordar el reto demográfico en Andalucía. Y ya me despido de todos ustedes reiterándoles el agradecimiento al Instituto por habernos dejado esta ventanita para poder conectarme en la mañana de hoy con todos y con todas. Estoy segurísima de que van a ser sesiones de trabajo y de intercambio muy positivas y confío en volverme a encontrar con ustedes y ojalá que de forma presencial para seguir nutriéndonos, aprendiendo, compartiendo y colaborando y cooperando con los distintos ayuntamientos y con las distintas instituciones que se van a aglutinar en Málaga en estos días del encuentro. Gracias y enhorabuena por la iniciativa. Muchísimas gracias, Teresa. Le pedimos también que nos hiciera un repaso de todas las iniciativas porque el apoyo de la Federación en muchas administraciones locales de Andalucía es muy interesante y además son ideas para otras administraciones. Así que ahora le vamos a dar la palabra a Beatriz Becerra Basterrechea como directora general del evento de Málaga y en representación del mismo para que inaugure el acto. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un enorme honor darles la bienvenida en nombre del Ayuntamiento de Málaga a este tercer encuentro sobre innovación pública organizado por el ITCIP que difícil es de pronunciar, ¿verdad? Las siglas. Instituto de Transferencia de Conocimiento y Innovación Pública que es como tiene que ser. Tras la pandemia esta es la primera vez que se hace presencialmente y tenemos el privilegio, como decía, y el gran placer de acogerlo en Málaga y además aquí en la colección de Museo Ruso que es uno de tantos espacios culturales que se pueden disfrutar en la ciudad. En primer lugar quiero disculpar la ausencia del alcalde don Francisco de la Torre que hubiera querido estar aquí así como el concejal de Recursos Humanos y Calidad don Jacobo Florido pero como todos ustedes saben estaban ayer en París para la votación de la ciudad candidata a la Expo 2027 y están volviendo hoy. Pero yo quiero decirles una cosa al respecto. Ayer el alcalde en la presentación en la última presentación que se hizo de las cinco candidaturas finalistas dijo algo muy importante. Dijo queremos ser útiles. Yo creo que esa es la esencia no solo de la candidatura que es cierto no ganamos pero que sigue absolutamente en vigor. Esa voluntad de ser útiles es lo que prevalece. Y es que en realidad de lo que vamos a hablar aquí en estos dos días intensos espero es de servicio público. Y servir tiene dos significados. Uno por supuesto estar al servicio de pero el otro es ser útil. Y esa es la razón de las administraciones. Me alegra mucho saber que a estas jornadas asisten empleados públicos del Ayuntamiento de Málaga en gran número. Me encanta verlos aquí saber que están participando con todo su interés y entusiasmo y también empleados del ámbito estatal autonómico y local y también y doy las gracias a las empresas colaboradoras que están aquí ofreciendo sus experiencias. Y además de los que estamos aquí presencialmente damos la bienvenida a las personas que nos están siguiendo a través del streaming y facilitando que los aprendizajes y enseñanzas que se van a compartir pues no tengan fronteras. Que eso es la gran noticia del mundo de Internet. El propósito de estas jornadas no es otro que reflexionar sobre los retos a los que nos enfrentamos las administraciones públicas y cómo aprovechar la innovación para afrontarlos. Y a mí me gusta mucho el título Miguel de estas jornadas Adaptación y liderazgo de las administraciones. Adaptación sí pero no resignación porque el liderazgo sobre todo es lo que marca la diferencia porque significa aceptar el reto de esta transformación que implica no solamente exigencia autoexigencia casi siempre y compromiso desde nuestras respectivas responsabilidades públicas sino también trabajar en esa clave de innovación en la que afortunadamente el Ayuntamiento de Málaga llevamos muchos años trabajando al final esa clave de innovación o esa actitud de innovación o ese posicionamiento innovador es el que marca la diferencia y ese trabajo lo estamos haciendo tanto a nivel interno como externo y en diferentes ámbitos como se va a contar muy bien aquí por mis compañeros concretamente desde el área de participación que tengo el privilegio de dirigir el área de participación acción exterior y transparencia por acortar es el nombre corto impulsamos la innovación social con diversas actuaciones si es cierto que es como la incubadora dentro del Ayuntamiento podría ser un poco la incubadora de la innovación social donde ha ido el germen desde el plan de innovación social que se puso en marcha se fue marcando se fueron involucrando los que ya funcionaban como agentes innovadores estamos trabajando por ejemplo con el desarrollo de un centro de innovación social que ya funciona en el centro de Málaga vamos a poner en marcha otro más grande en Hacienda Quintana y sobre todo yo creo que hemos hecho hemos dado ejemplo internamente de ser innovadores también trabajando de forma interinstitucional es decir desde el año 2020 diputación y ayuntamiento trabajamos en el marco de un protocolo general de actuación para el impulso y la promoción de la innovación pública de la innovación social perdón que es pública obviamente porque somos dos administraciones ese marco interinstitucional que es lo que nos permite no solamente ir adaptando ir poniendo en marcha actuaciones sino sobre todo exigirnos mutuamente rendición de cuentas y eso también es clave uno de los elementos fundamentales de este trabajo que me gustaría señalar aquí es el haber convertido o estar en el proceso de convertir a Málaga en el ecosistema de referencia para la inversión de impacto que es el elemento clave para que la innovación social sea posible es decir que haya la suficiente capacidad inversora para posibilitar esos procesos desde el área de innovación y digitalización urbana pues que os voy a decir se promueve la innovación tecnológica hay actuaciones de todo tipo como puede ser el que ya conocéis aquí nuestros vecinos del polo de contenidos digitales Málaga 42 de telefónica el nuevo tramitador electrónico para mejorar los servicios internos y de cara a la ciudadanía instalaciones de fotovoltaicas de recarga de vehículos eléctricos el impulso de la fundación Ricardo Valle etcétera y por último pero no menos importante porque al final volvemos al origen de todo está el área de recursos humanos y calidad aparte de esto que estamos poniendo en marcha hoy que estamos disfrutando iniciativas como estas referidas a la innovación organizativa a nivel interno los premios de calidad e innovación el concurso de ideas innovadoras el círculo de innovadores públicos de largo recorrido que tenemos aquí el placer de contar con su impulsor y que seguramente haremos la versión 2 o 3.0 ¿no? pronto bien muchas cosas en definitiva no me voy a alargar porque no voy a hacer un repaso de todo ni mucho menos porque para eso están los ponentes que aquí os van a hablar solamente quiero compartir un par de reflexiones con vosotros innovación parece la gran palabra ¿no? de nuestros días que es un mantra un concepto una moda en realidad yo creo que es pura necesidad ¿no? es la pura supervivencia a través del progreso y de la mejora porque creo que estaremos todos de acuerdo en una cosa innovamos para mejorar ¿verdad? o no o para empeorar siempre es para mejorar ¿pero qué es lo que pasa? que mejorar siempre es cambiar y ser perfecto es cambiar a menudo que decía Winston Churchill ¿no? entonces eso lo tenemos que tener muy claro que no vamos para mejorar siempre para progresar para ir hacia adelante pero eso nos exige cambiar nos exige cambiar a cada uno no solo a los demás a los demás que lo decimos ahí que no se mueven que no cambian a cada uno si yo no soy capaz de cambiar lo que yo hago difícilmente podré cambiar el resto estamos hablando de una administración pública que está sometida a una enorme exigencia de adecuación de estar a la altura porque vuelvo al origen las administraciones públicas están para servir en su doble significado y las administraciones públicas no son solo el funcionariado que también la administración pública es capaz de poner en marcha de implementar de evaluar y de reconducir las políticas públicas siempre y cuando trabaje de manera eficaz y coordinada con los representantes políticos que son los que han elegido los ciudadanos ese trabajo a la par es fundamental porque si no es como si haces cuando las carreras de sacos como no vayamos bien a la par no vamos a conseguir los resultados debidos yo creo que eso es algo que lo vivimos en el día a día los que trabajamos en la administración desde distintas responsabilidades y con distintas visiones pero lo cierto es por concluir que la innovación no es una opción que es una necesidad para las administraciones y es que además podemos y debemos responder a las necesidades de los ciudadanos con mayor eficiencia anticipándonos a esas necesidades en la medida de lo posible y sobre todo avanzando progresando y yo diría que resumido esto generando valor público porque aquí estamos para generar valor público el buen servicio la utilidad pública máxima es esa generación de valor público que viene medida por la como decía con ese compromiso por ese contrato que tenemos con los ciudadanos un contrato por una parte desde el punto de vista de lo que es la función pública y el otro contrato que tiene la política que son sus representantes y también firman un contrato para conjuntamente conseguir esto en resumen hoy y mañana tendremos la oportunidad de conocer muchos puntos de vista tenemos excelentes ponentes hablaremos de los retos a los que nos enfrentamos como no lo ha dicho muy bien la inteligencia artificial que está en todas partes inteligencia artificial como si fuera nuevo claro inteligencia artificial el artificio intelectual de la inteligencia artificial bueno vamos a ver es muy importante que lo acotemos lo definamos y sobre todo lo pongamos en marcha porque si no lo definimos decía también otro gran innovador Lord Kelvin un científico británico decía que lo que no se define no se puede medir lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre pues eso es es lo que tenemos que hacer definir para poder medir la inteligencia artificial desde luego pero también la innovación en la organización tenemos que marcarnos los propios criterios de seguimiento que nos permitan evaluar y por encima de todo la transformación cultural ¿por qué? porque supone el compromiso innovador de las administraciones públicas que es ¿qué? nosotros ni más ni menos así que en definitiva muchísimas gracias a todos por vuestra participación por estar hoy aquí y mañana porque es una muestra de compromiso porque es una muestra de interés por esa mejora permanente al servicio público y estas jornadas creo que pueden marcar un momento especial ¿no? de avance un impulso definitivo espero que sean unas jornadas muy provechosas para todos que tengáis una grata estancia en Málaga los que venís de fuera los que sois de aquí también no vale a ser que sufráis no todos que disfrutéis mucho de Málaga que es una bendición poder hacerlo aquí y sin más queda inaugurado este tercer encuentro muchas gracias aplausos